El primer travesti en las tablas lo hiciste tú también. En Cabarevillú, claro. Ahí estaban en Chile en plena dictadura, ¿no? En plena dictadura, en el año 76. ¿Cómo fue hacer un travesti en ese contexto? Bueno, quedó la tendalá, porque imagínate que en ese tiempo nadie había hecho travesti en el teatro. O sea, ver a un hombre vestido de mujer era algo prohibido. Y yo me veía como una mina, era una mina. ¿Rica? Sí, con unas piernas salvajes, una cintura así. Y bueno, tenía... ¿Nalgas de acero? Tiene hartos años menos, tenía. Tenía hartos años menos y bailaba con unos tacos de este calado. Y bailaba y me encantaba y que se oye toda la historia. ¿Y cómo reaccionó a la socialité de la época? No, a la socialité de la época, claro. Me acuerdo que el Mercurio puso la página de atrás del Mercurio entera. Decía, entre zorros, chinchillas y conejos, se estrenó anoche el Teatro Hollywood. ¿Zorro, chinchilla y conejo? Y conejo. Ah, pero ¿por qué? ¿Por las pieles? Claro, porque había pieles muy caras, pieles menos caras y pieles muy baratas. O sea, estaba toda la sociedad chilena mezclada. Y eso fue fantástico porque el Hollywood tenía 600 butacas y se llenaba de martes a domingo. ¡Qué increíble! Todos los días. Para ver al primer personaje travestido en las tablas chilenas. Y la gente no podía creer que era yo porque yo no tengo cara de mujer. Entonces, verme vestido de mujer que me veía como una mina estupenda, buena moza. Y un gran dato porque, bueno, hoy día hablar de un actor que se travestió... Todo lo hicieron. Todo lo hicieron. Lo que pasa es que eso, lo original es lo que tiene éxito, yo creo. Y lo voy a asegurar siempre. Toda cosa que sea original, fijo que tiene suerte y que tiene éxito. Pero tiene que ser original. Y los viejos de mierda tienen eso. Tiene una cosa que nadie la hizo antes nomás. ¿Por qué no la hicieron antes? ¿Por qué no se les ocurrió antes? ¿Y por qué le pusieron viejos de mierda? Y le íbamos a poner una cosa peor todavía. ¿Quién le íbamos a poner? Dime, dime, dime. Viejos culiados. Viejos culiados. Dijeron, no, esto no... Pero no nos van a querer poner los avisos. Claro. En el Mercurio no nos van a querer poner los avisos. Pero entonces, por eso... Así que de mierda, más suave. Pero fue un título que mató, arrasó con todo porque... Oye, le pusimos a investigar en internet. Hay que tener esta de todo. Encontramos una foto, así que confírmanos si es esta foto de Tomás Travestido. Mira. Es eso, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Qué me decís? Oye, la mía, mira en verdad. Y ese que está al lado es Eduardo Stañado, que hacía de enano. Y Eduardo tiene un metro y noventa. Ah, es un flaco. Ese que le gritaba, que a mí me hacía mucha risa. Porque lo mandaba. Camina, inutilidad. Le decía, inutilidad. Era un término que huele a campo, eso. Inutilidad. Camina, inutilidad. Era muy simpático. Yo lo fui a ver también ahí a Tomás.